1, 2, 3, 4 Muy buenas compañeros Muy buenas Bienvenidos al canal de Estamos Jugando SP Y aquí estamos con 2K16 No hombre, 2K15 Pero pronto, muy muy pronto vamos a decir eso ya por fin Que queda poco ya, estamos en el mes en el que sale Exacto, así que quedan días Y bueno, tenemos un combate, otro combate en el sueño Estamos en racha con los combates en el sueño Sí, y no me extraña que estemos en racha Con la repercusión que están teniendo los combates Pues nada, vamos a decir Quien ha pedido este combate, ha sido Mijail Grecuk Y nada, ahí que lo estoy viendo CM Punk Versus Stone Cold Steve Austin What? What? Y nada, pues tenemos aquí este combate maravilloso Que yo seré CM Punk Y mi hermano será Stone Cold Steve Austin Que lo hemos echado a suertes Y vamos a ver que, vamos, esperamos que dan el mejor Pues sí, pues nada, vamos allá Y bueno, empezamos con la entrada de CM Punk Que no me había fijado No sé si es en concreto No sé si es en concreto esta arena Esta forma de De poner la pantalla Y todo eso Pero se ve muy personalizado, ¿no? Bueno, de hecho, creo que ya lo hemos comentado De este, ¿eh? Creo que ya hemos comentado este escenario Que está muy bien hecho Sí, la verdad es que tiene así la pantalla Sí, con las luces ahí en la rampa Una en la rampa, en el pasillo y todo Sí Está bastante bien Y luego los cristales Payback Que se ven ahí los cristales girando Sí, 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 madre mía Como mola Es una de las entradas Vamos, de los escenarios Más currados que hay en la WWE Luego ya no hablamos de WrestleMania Porque ahí ya se curran un escenario Que, madre mía Sí, tienen que ganar bastante dinero Vamos, los técnicos de escenarios Y esas cosas No sé cómo se llaman Pues sí Supongo que sí Y en 2K16 pondrán lo del ring Eso que es como una pantalla en la tela Sí ¿No lo has visto? Ah, está puesto ya ¿No te has fijado en lo que implique que ya han filtrado? Bueno, que han filtrado que ahí ya... No me había dado cuenta Sí, se ve, está ahí Y además está bastante currado Es curioso porque es solo una pantalla, creo yo Que es la pantalla de la cámara general En la que se ve la pantallita ahí Con los efectos y tal Y bueno, aquí tenemos a Stone Cold Steve Austin Que ahora ha caído Que creo que este personaje en concreto Es el... Bueno, claro, tiene lógica Es el personaje antiguo Será de la última vez que se vio... Vamos, que luchó ¿Te has fijado ahí la ambulancia? Claro, de P-back Está bien, está bien Este Steve Austin me acuerdo de aquella vez que entró No sé si fue con la ambulancia o no Pero que se lió a echar leche en el ring, ¿no? ¿Fue leche o...? Un camión de leche, sí Madre mía Fue bestial ese momento Big Show resbalándose y todo Le ha liado muchísimas veces También lo hizo otra vez, pero con cerveza Madre mía Lo de cerveza fue a la familia Mad Mahon, ¿no? Sí, sí, sí Joder, fue bestial Para aquellos que no hayan visto esos momentos Que lo busquen por internet Porque es que son bestiales Y otra mierda he hecho ¿Cómo? Una cosa mía Me suena de que otra vez he hecho mierda hasta un Steve Austin No lo sé, no estaba atento No, pero han pasado cada cosa en el ring También que si echando sangre desde arriba del ring Exacto No, es que... Obviamente no era sangre, pero bueno Ha sido de los combates que tiene la lucha libre Sobre todo en la época de actitud En los que aparecía Stone Cold Steve Austin Muy pocos eran combates así mediocres La mayoría eran combates con mucho espectáculo Pues sí Y ahora nos toca dar espectáculo a nosotros Exacto Así que nada A la de tres, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Qué miedo, yeah! Siempre pasa lo mismo, ¿te das cuenta? Vamos a ver Hacemos la animación a la vez Y al final nadie se lleva el golpe Vaya ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasará ahí? Entramos en un segundo plano Ahí está ¡No, hombre! Ahí está Y ahí está Y como te descuides Te ganó el piedra pavel tijera muy fácilmente, ¿eh? No, no lo vas a ganar ¿Por qué no? Ven aquí Sí, sí lo vas a ganar ¡Muy master! Sí lo vas a ganar porque me queda poco Ya está, ya está Ven aquí, ven aquí Ahí está ¡Hostia! ¡Por poco! Ya me lo has quitado ¡Fuera aquí, hombre! Bueno, pero eso no dice nada todavía ¿Y esto dice? ¿Un suplex? ¡Joder! Es que estaba más atento, ¿eh? Ahí está, hombre Venga, venga, Sean Punk Sí, al público Al público Según al árbitro Venga, espabila Sería genial Volver a ver A estos dos luchadores En activo, ¿eh? Vaya Sería increíble Se lo toba a Sean Punk Porque es joven Sí, exacto Stone Cold Steve Austin Tenía algo en el cuello, ¿no? ¿O era Curry Ingold? No, era en el cuello Stone Cold también Madre mía Y por eso fue por lo que Se retiró antes de tiempo Yo sepa, sí Le han hecho alguna... Es que no está muy atento Después de retirarse Le han hecho algún... Algún evento así especial Como despedida ¿Así es Austin? Yo sé que está en el Hall de la Fama Pero así en... En algún evento En Raw En SmackDown Le han hecho algo... En honor a Steve Austin Esa ya... No me suena, ¿eh? Ahora que lo dices Como han hecho con otros luchadores Porque es que se lo merece No me suena, ¿eh? No me suena, ¿eh? Está muy dormido Vamos, yo estoy muy dormido Siempre no tiene... Empieza a esquivar, hombre Como ahora Y este es muy típico de... Bueno, pero tenemos a Steve Austin ¡Hostia! Las piernas que cojones He llegado por los pelos Pero he llegado Yo creía que no llegaba Levanta bien Ah, no No te suena, digo No te suena, no te suena Madre mía ¿Estás viendo la vena del coche Steve Austin? Está contando el árbitro, ¿eh? Está contando el árbitro, ¿eh? Ah, que va a ser por cuatro, bueno Ya decía yo Yo me quedo así como pilla No me ibas a coger desde abajo Eres un mierda, ¿eh? Yo creo que es muy típico A ver, no conozco mucho... No he visto muchos combates de CM Punk Mal hecho Pero... ¡Mierda! No te levantas ¡Para aquí! ¡Mierda! ¡Para adentro! Vaya, estoy mareado Te digo que no he visto muchos combates de CM Punk Mal hecho Pero era un luchador limpio Jugaba limpio Hombre, que yo sepa, sí Es que... No sé por qué Me recuerda a Triple H En la forma de... De jugar un poquillo con Trampa O jugaba limpio No, yo digo que he jugado limpio, hombre ¡Qué buena, qué buena! Y ahora sí ¡Cabrón! Madre mía, qué buena Ahí está saliendo de lujo A CM Punk le pega todo esto Todo esto le pega a CM Punk Y antes de que te retires Vale Me duele el hueso del culo La rabanilla o rebanilla ¿Cómo se diga? La rabadilla La rabadilla, ¿no? ¡Cuánta! ¡Cuánta! ¿Tú sabes lo que tiene que doler eso? Con razón no se levanta ¿Alguna vez se ha caído...? Le cuesta, le cuesta ¡Mierda, qué buena! Dolor intenso, ahí Yo creo que muchos de nosotros nos habremos caído de culo Y habremos notado ese dolor tan horrible en el culo Es... eso, pero Dios, además Dejas de ser tú por un... Dejas de ser tú Sí, sí, sí Estás por un momento inmerso en el dolor No existe otra cosa que el dolor No existe, exacto Solo estás el dolor y tú Y da igual si está tu novia Si está tus padres Si están tus amigos Si hay gente ajena Da igual quien haya O bueno O da igual si estás en una entrevista de trabajo Que... Que da igual Pasas de todo Pasas de todo Es que es un dolor muy agudo Muy... Es indescriptible Como las socias que se está llevando Sienpank Eso sí que es indescriptible No, tú ten cuidado Que Sienpank Si tengo el personal ya A Sienpank le pasa como... Que tengo el personal Mira tu persona El porcentaje Pero así a Sienpank le pasa como a Randy Orton Ten mucho cuidado Mierda A la madre mía Y ese ataque nunca lo sé esquivar Que por cierto es muy antigua esa animación también Vamos Vamos Mira que estás tan cerca No, te estás alejando con mucha idea No, es que eso va automático, eh Vamos a probar a contar Crítate de encima No, me voy a contar Vamos a tirarlo A tirarlo No, no podemos tirarlo Mierda Esquivo Que me estoy acercando Vale, ya estoy con la barra roja Estás con la barra roja Y yo me estoy acercando poco a poco al personal No Mierda Vale, sí Hostia, creía que me habías esquivado En serio Yo creía que te había hecho el personal Como a fila ya Preparando el remate Vamos a Vamos a pedir que duerma, ¿no? En dulces sueños No, no, no Veo Veo un ataque muy doloroso En la nuez Dentro de muy poco En sus pantallas ¿En la nuez? Sí, en la nuez de Sean Pan El ataque de Steve Austin El golpe va en el cuello, ¿no? Sí, digamos que sí Tienes miedo, ¿o qué? Tengo, tengo un poco bastante de miedo Y un poco carado Madre mía Madre mía Además, más colocado ahora en mitad del ring Steve Pauli Se acabó Se acabó Toma Hostia, qué dolor Qué dolor Ya sabes que viene, ¿no? Sabes que viene, ¿no? Sabes que viene, ¿no? Claro que sé lo que viene Vamos Mierda, no, no, no No, 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 no Esquiva, esquiva, esquiva Ahí está Bien, bien, bien Sí Sí Ha esquivado ¿Qué, cabrón? Además me queda un 20% Pero si lo que ha hecho es esquivar el remate No me tenía que haber afectado en el tanto por ciento ¿En serio? Bueno, te lo he esquivado Ya, pero tenía que haber tenido ese remate que te ha esquivado Más el tanto por ciento que tenía acumulado No le da mucho sentido a eso, te lo digo en serio, ¿eh? Y a esto le había sentido ¡Mierda! También me lo has esquivado ¿Qué me estás contando? Bien Ahí vamos otra vez ¡Madre mía! ¡Ahí está! Madre mía, qué dolor, qué dolor Estoy hecho polo, madre Eso sí, ahora el combate está como en la mayoría de nuestros combates Agárrate a las cuerdas ¡No, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no! ¡Mierda! Sobre todo no te des la vuelta ¡Mierda! Gracias por esquivar ¡Oh, tía! No, si al final echaré sangre Al final Empieza a temer ya, ¿eh? Empiezas a temer Yo que tú temería ya Está la cosa muy delicada, ¿eh? Hostia, estos ataques no se pueden esquivar En el momento ya te están llevando a mitad del ring Sale la animación Ya puedes saltar el mando Pero el agarre Sí, el agarre sí Pero una vez que no esquivas el agarre Estás viendo que están cogiendo Es porque te lo está haciendo ya Se podría decir Sí, pero no ese como otros movimientos El normal Que es primero el agarre Y luego le das al movimiento No, pero no es eso Si es que Hace la animación esa de arrastrarte Para que quede dentro del ring Para que no se choque con las cuerdas Ni nada Claro, para que sea más perfecto Y no se presente el Mr. Bugs Exacto Por ejemplo, si le haces un remate de rendición Uno, un ataque de rendición A lo de las cuerdas también lo arrastras Antes de hacerlo Mierda Esto no puede ser Bien ¿Lo has esquivado? ¿Cómo sabías que lo iba a hacer? Hombre, porque te he visto venir Joder Mira que está ahí concentrado Que haya, le digo Que no se lo espere Vamos, levanta No, no quiero ir más, madre mía Remate cargado Remate cargado No quiero ir al infierno Te lo digo en serio Ahora sí Ahora sí me lo llevo Stone Cold Star Después de varios esquivos Ahí vamos Uno Dos Y tres Me hacía que me lo he tirado ahorita Tranquilo Tranquilo No te emociones tanto Pues nada Se veía venir Ha molado Ha molado La verdad es que Steve Austin ha jugado bastante bien Vamos Detrás de Steve Austin Mi hermano Y después de intentar esquivarle bastantes veces Bueno, es que me has esquivado bastantes veces Sí, pero se nota quién se le da mejor Quién juega mejor Bueno, pero porque te he pillado al final Es que esquivas un montón, eh Tú también esquivas últimamente No te crees que me has esquivado tres veces Cada movimiento Pero cada movimiento que hago Suele esquivar bastante Bueno, ya veremos Ya veremos Cómo pasa en el Qué pasa en el 2K16 Porque va a ser más justo Me parece a mí Para todos Pues sí Pues yo espero Yo quiero que se complique más Lo que sí que estará en el 2K16 Es que Habrá un límite de esquivos Serán como Cuatro bloques Como cuatro esquivos disponibles Y cuando los esquives Los hagas todos Pues Te vas a llevar un ataque sí o sí O sea que es como Como que está muy cansado Y no puedes ni esquivar Exacto Que es lo que me gusta Bueno, es cada vez más realista Lo van a hacer Eso es Eso no quiere decir Que seguramente Después de esos cuatro esquivos Que ya no puedes esquivar más Vuelvan a cargarse otra vez Claro, se cargan Vamos a poner Que es como la estamina Exactamente lo mismo Aparte de la estamina Está eso Que me gusta mucho Sí que le da bastante realismo Así que en 2K16 Aprovechad los esquivos Y aprovechadlo bien Sí, sí, sí Hay que jugar con más estrategia Sí Por ejemplo Si te van a hacer un ataque muy flojito Pues no, lo esquives ¿Para qué vas a malgastar eso? Bueno, tampoco sabes Si será flojo o no Mejor guardar el esquivo Para un remate, ¿no? Por ponerte un ejemplo Puede ser Pero no sé Hay que pensárselo bien Sí Bueno, esperamos que os haya gustado Este combate De sueño De 100 Pan Contra Stone Cold Y Austin Sobre todo tú Mijail Grecu No sé si te llamas tú así Porque sale una foto De supongo que sea tu padre No sé Esperamos que te haya gustado Este combate Y nada, ya sabéis Dad muchos likes A este vídeo A darle muchísimo amor Como si fuera El último vídeo Del canal Siempre darle mucho amor Exacto Y sobre todo también Porque ya le queda poquito A 2K15 Que se vaya con buen sabor De boca, hombre Con buenos combates Y nada En la sección de comentarios Dejad los combates Que queráis que hagamos Y nada Con esto Con esta imagen De Stone Cold Y Austin Mirándote a la cara Diciéndote que te va a hacer Un Stone Cold Y Austin No, que te va a hacer Un Stone Cold Stunner Bueno, nos despedimos Así que nada Adiós Adiós Y Austin No, que te va a hacer Un Stone Cold No, que te va a hacer Un Stone Cold Y Austin Un Stone Cold Gracias por ver el video.